Para la Bolsa Es un orgullo Un motivo de honor Convocar a este concurso todos los años Esta es la edición número 30 Y lo hacemos Realmente con un gran entusiasmo Porque creemos que es uno de los roles Que la Bolsa de Comercio de Córdoba Cumple y debe cumplir Como institución En la sociedad cordobesa Gracias por ver el video